Este fin de semana, fin de año, esto fue un fin de absolutamente todo, pero también puede ser un comienzo porque muchos se hacen la pregunta acerca de Anuel AA, que ustedes saben que él esperó el Año Nuevo en República Dominicana él dijo que lo iba a esperar, lo vimos aquí también con sus colegas, tanto Mike Tower como Ozuna hasta Honguito estaba por ahí y continúa junto, lo vimos en discotecas, también estuvo grabando un videoclip todo el que es seguidor de Anuel AA o no es seguidor pero le gusta estar enterado estuvo stalkeando a Anuel durante este fin de año, este fin de semana también y por supuesto uno de los videos que andaban viral por ahí y fue en una discoteca era la cercanía que él tenía con Yailin, sí, la más viral y todo el mundo se pregunta si es la relación de Anuel AA y Yailin la más viral es sentimental o es laboral desde principios de diciembre cuando Anuel AA vino al país para grabar dos canciones con Roche y RD se ha estado rumorando que quizás exista un posible romance entre el transferro boricua y Yailin la más viral dichos rumores crecieron este domingo cuando se hicieron virales varios videos donde se ven ellos bastante cerca con un secreteo como dice el dominicano la verdad es que se veía como un poquito romántico se ven los exponentes urbanos compartiendo y hablándose al oído mientras acompañaban a el alcalde en una de sus presentaciones en una discoteca del país específicamente en Santa Lounge que muchos querían asistir pero pocos podían ir además circulan imágenes donde la más viral muestra joyas que alegadamente son un regalo de Emanuel Gazmé Santiago, Anuel AA la intérprete de quien me atraca a mí por supuesto todavía no se ha referido sobre el final de su amorío con DJ Sammy que ese es otro liito que le dio paso a las polémicas en 2021 y que acaparó mucho la prensa, los portales, las redes sociales, los Whatsapp también los grupos, todo el mundo ahí compartiéndose las informaciones acerca de lo que estaba pasando con DJ Sammy, la ex de DJ Sammy, Yailin la más viral pero hay que hablar acerca de este posible amorío que todo el mundo rumora también hay que darle el beneficio de la duda porque Anuel, él estuvo por aquí a un guito estuvo compartiendo también por supuesto la preocupación durante este fin de año fue una historia que subió a un guito donde se ve un Tesla y muchos estaban diciendo no le den la oportunidad a un guito de conducir ese Tesla por favor, no le den porque sabemos los problemitas que ha tenido un guito a través de la ley de tránsito y demás en las calles y muchos estaban preocupados de qué podía pasar después con este artista que también ha sido uno de los más polémicos después de separarse de Rochi RD en cuestión del área laboral, irse con su archirrival del momento o lo que nosotros pensábamos porque estaba la tiradera entre un bando y otro, ustedes saben, la alcaldía y el grupo de Alofoque y demás entonces Honguito se fue para donde Alofoque, luego vino la parte de Karim y eso es un lío que va independiente pero que Anuel AA también estaba compartiendo con Honguito sabemos que esperaron el nuevo año y todos juntos y también muchos dicen, si él tiene esta cercanía con Honguito y también con Rochi RD están compartiendo bastante y él le interesa de la parte laboral también hacer algún tipo de colaboración con Yailin y son amigos, también va a haber esa cercanía lo que pasa es que también cuando se está en la palestra mucho es lo que se habla, mucho es lo que se supone entonces cuando no se desmiente ni se afirma absolutamente nada cada quien tiene una posición ante un tema sabemos que no podemos meternos en la vida ajena pero entretiene y eso es lo que está pasando a través de las redes sociales pero es una pregunta evidente porque hasta ahora no se ha identificado si es por parte laboral o es algo sentimental si es algo sentimental lo vamos a saber y si es algo laboral también ustedes saben que nada se oculta en el arte y el espectáculo y por supuesto andaban los comentarios a través de la difusión de este video de que fulana ven a ver ustedes saben quien es fulana verdad Karol G le estaban etiquetando, le estaban mencionando por esta cercanía evidente que había entre Yailin la más viral ustedes saben que tuvo sus problemitas y demás pero eso es un plato aparte lo que sabemos es que vamos a estar al pendiente de las redes sociales si vemos algo extraño, algo que no encaje o algo que termine de armar esta historia y se lo vamos a comentar